En los últimos tiempos han existido casos de ciudades que pasaron de estar en lo más alto a caer a lo más bajo. Veamos cuáles son las 10 ciudades del mundo que más han empeorado. San Luis en Estados Unidos a principios del siglo XX era una próspera ciudad hasta el punto de celebrar una exposición universal y unos Juegos Olímpicos. Con el pasar del tiempo fue empeorando hasta quedar a día de hoy como uno de los lugares más peligrosos del país. Marsella durante el siglo XX fue una de las ciudades más prósperas de Francia en todos los aspectos. En los últimos tiempos ha ido a peor estando según los estudios entre las localidades más peligrosas de Europa. Pripyat es una población de Ucrania, una de las consideradas más agradables de la región hace unas décadas. Con el accidente nuclear de Chernobyl el lugar quedó abandonado y contaminado. Debido a la radioactividad se cree que el sitio no será habitable hasta dentro de varios siglos. Bruselas durante el siglo XX estaba entre las poblaciones más prósperas de Europa. En los últimos tiempos ha ido a peor ya que según los estudios cuenta con algunos de los lugares más peligrosos del continente. Caracas hasta finales del siglo XX estaba entre las localidades más prósperas del continente americano. En los últimos tiempos ha empeorado notablemente ya sea en el aspecto económico o de seguridad. Mogadiscio en Somalia durante el siglo XX llegó a ser uno de los sitios más desarrollados de África. Con el pasar de los años el lugar involucionó destacando a día de hoy negativamente en varios aspectos. Alepo es una ciudad de Siria hasta hace unas décadas era un próspero lugar pero debido a las guerras quedó totalmente destruido destacando por su gran empeoramiento. Damasco ha sido desde hace miles de años una próspera ciudad. En los últimos tiempos ha empeorado notablemente debido a los conflictos armados en el lugar que la han dañado notablemente. Kabul es una ciudad de Afganistán. En el siglo XX llegó a destacar por ser avanzada dentro de la región. A día de hoy destaca por lo que ha empeorado en todos los aspectos. Detroit en Estados Unidos a principios del siglo XX era una rica ciudad líder mundial en la industria del automóvil. Con el pasar de los años empeoró notablemente quedando como una de las localidades más pobres y peligrosas del país.